A las 1 y 16 de la madrugada recibimos una llamada de accidente de tránsito en el Fuente Internacional y asistimos al lugar. Gracias a Dios no hubo ningún herido. Cuatro vehículos estuvieron involucrados en el accidente y eso no pasó a mayores, gracias a Dios. ¿De estos cuatro vehículos eran todos automóviles o alguna camioneta también? Camionetas y automóviles. ¿Las patentes de estos vehículos eran todos paraguayos, alguno argentino, otro paraguayo? Creo que uno era paraguayo y el resto era argentino. ¿Qué manifestaron las personas, los testigos que estaban allí? ¿Un posible adelantamiento nuevamente? ¿Qué fue lo que manifestó? Sí, aparentemente según comentarios, ¿verdad? Que fue un adelantamiento, pero eso yo no podría afirmarte porque nosotros no estuvimos en el lugar. ¿A qué altura del Fuente Internacional fue? ¿Del lado paraguayo, no? No, del lado argentino ya. ¿Ya recibieron una llamada y acudieron inmediatamente al lugar? Sí, así mismo. Y ya nos encontramos que era lado argentino, entonces esperamos ahí que ellos tienen su procedimiento. ¿Alguna persona fue trasladada de este lado? ¿Todas fueron? ¿Si hubo algún herido que necesitó asistencia? ¿Algún trasladado de aquel lado? No, no, nosotros no trasladamos nada. No sabría decirte si ellos se fueron trasladados o no, pero no hubo lesionados. ¿No hubo heridos de consideración? No, no, así no. Bien, se están haciendo una constante estos accidentes en el Fuente Internacional. ¿Es la primera vez que acuden a uno, por lo menos en el último tiempo, o están recibiendo constantemente pedidos? No, y siempre tenemos caídas de motos, pequeños roces y esas cosas, ¿verdad? Yo lo que le pediría a los conductores es que una vez que estén en la cola, que respeten ya su posición y que no se traten de adelantar porque pueden ocasionar accidentes o si no, peleas entre los otros que están en la cola también. También muchas riñas, muchos conflictos también por justamente eso, el adelantamiento indebido. Sí, así mismo, y una vez que estamos en la cola tenemos que respetar y eso. Aparentemente también, bueno, en esos dos kilómetros y algo que hay de Fuente imprimen muchísima velocidad los conductores. Y sí, pero ahora con la cola es imposible levantar velocidad, ¿verdad? Pero igual hay que tener mucho cuidado. Una vez que subimos al puente ya tenemos que priorizar que ya estamos en zona de riesgo y tener mucho cuidado. Estos vehículos, los cuatro que estuvieron involucrados en el accidente, ¿los cuatro estaban yéndose a la ciudad de Posada? No, eso no sabría decirte. Para mí que hubo un cruce. ¿Qué hubo un cruce? ¿Había algunos que estaban de una mano y otros que estaban de otra mano? Sí, así mismo. Aparentemente, entonces, por lo que se puede presumir, sería un adelantamiento. Sí, sí, por eso, eso es lo que estaban comentando, pero no puedo afirmarte eso. ¿Nos puedes recordar, por favor, el horario en que ocurrió? Sí, la 1 y 16 de la madrugada.